bueno amigos ahora les vamos a enseñar a tirar la atarraya vamos a sacar tilapia vamos a ver si me acuerdo se fue bien verdad si se fue bien hermano no pedo nada vamos a tirar la atarraya salio un bagre miren ve no se va a salir miren amigos ve un bagre bagre era este lo vamos a sacar a ver encerrador encerrador encerrar es liso este animal tan liso este este escurri este le dicen enterrador lo estoy enfocando ahí ahora se va a enterrar pero en la fridera esta bonito va si esta bonito bueno tenemos el entrega oficial del enterrador jajaja vamos a tirar otra vez si salió aquí el hambre no se muere con estas pescadas solo tiene las tortillas se viene para acá mira aquí fue una sardina también se va esto es lo mas rico que hay ve esto se pone a tostar uy hombre los que ya saben esto no me van a dejar mentir está un poco crecido verdad si ayer cayó buena tormenta cayó buena tormenta cayó buena tormenta hay que dejarla que te atiende bien por lo menos se traen en todas las hamburguesas viene otra por aquí doce, aquí hay una bubucha esto le dicen bubucha, ¿cómo le dicen aquí? bubucha le dicen allá en Olay chimbomba, ¿cómo es que le dicen? chimbola pero aquí andaba una sardina a los vientos, está abajo acá saqué la juera mejor se dejó de verla por aquí había una sardina también se dejó ella se dejó ella no no era para el hermano no jajaja está hondo no, es hondo no 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 miren el chacalí ese es rico también, verdad son ricos los chacalíes te fuiste al saco, eh ahora otro por aquí ya lleva varias Ahora vamos a grabar al hermano. Es un deporte esto, vamos. Si hombre, eh. Vean que van, que maravilla. Vamos a tratar de grabarlo en concreto. Este es un sistema de aquí en Honduras. Ahí vemos mucha gente de mediana escala. Entonces, yo lo hago como deporte esto. Venirme divertido un rato aquí a la quebrada. Pero hay unos más que otros que lo... Por necesidad. Por necesidad, si. Yo lo hago como deporte. Venirme divertido un rato. Para desestresarse un poco. Claro, si. Pero hay unos más que otros que... Si necesitamos de estos pequeños pescados que hay aquí. No es pescada porque no está agarrada todavía. Y no que ya es pescada cuando uno lo tiene. Ah, ahorita son peces los que están ahí. Son peces, si. Así es. Y entonces... Así es nuestro país. En estos países hay muchas personas que... Que buscan en el este para un sustento de vida. Si, porque si sacan por lo menos una... Media libra cuesta sacarla aquí, verdad? Si, cuesta. Pero con media libra ya comen una familia, más o menos. Si, así es. Si, entonces la gente no lo hace por... Por hacer el daño también a veces, sino que por necesidad. Claro. La gente está obligada a hacerlo. Si, está obligada a hacerlo. Y entonces de esa escala hay muchas personas aquí que... De esos... Y hay gente que venden negocios. Porque parte es que si hay abunda el camarón. Abunda. Si, cuando abunda ya sacan sus 20 libras. Venden sus 12 libras y dejan sus 8 libras. Si, para poder. Y garrobos no hay aquí, iguanas. A veces se encuentran iguanas. Pero aquí en la orilla del río. Si, aquí. Pero se ocupa mucho ojo para verlas. Ah, es que como son verdes no se distingue, verdad? Son verdes. Son verdes. Si, pues si. Así como el señor lo hace por deporte y... También uno en el tiempo libre se viene para acá. A divertirse. A divertirse. Si, claro. Pero hemos encontrado gente aquí que lo hace por necesidad. Por necesidad, claro. Ya hemos encontrado bastante gente que anda aquí con la familia completa. Buscando... Si. Buscando sardinas. Y a la verdad que este pescadito es bien saludable, bien rico. Y es rico y bien sano también. Y empieza con una tortilla y termina con 10. Con una se empieza y cuando cuerdas lleva 10. Ah, claro. Porque la yo le rico el pescadito. Si. Si. No si es rico yo lo he comido ya. Si. Claro. Entonces uno... Les emociona eso pues. Yo soy el primero. Me gusta. Las chimbuelas me gustan. ¡Ay! Cuando me las pones britillas. Hoy hombre. Empiezo con una y termino con 10 tortillas. Si. Le digo a mi esposa. Ponme más tortillas calientitas. Que ricas están estas chilambitas. Y saladitas, verdad? Uy. Viera que ricas. Si. Son ricas ricas. Hay mucha gente que no sabe. No las ha probado. Ah no. Si. Pero que uno las limpia y bien limpia también. Si. Bien limpias y... Y claro. Se dejan... Fritas las hace. Freídas. Si. Vamos a dar Inesia a ver que está haciendo. Si. Tire otro par de atarrayazos. A ver como se ve. Ve. Sabe tirar la atarraya. Un poco. Esta es la vida en el campo. Así se vive aquí. Esta es la vida en el campo. Aquí donde estamos al parecer. Para nosotros como que no hay cabeza enfermedad. Que anda terrible. No. Aquí donde estamos nosotros aquí estamos en una parte sana. Aquí. Estamos en una parte sana, sana aquí. Aquí. Por eso nos ven sin mascarilla. Así. No crean que es que desobedecemos la ley. porque cuando íbamos a la ciudad y todo ahí la usamos pero ahorita para qué usar eso aquí una zona rural qué bonito solo nosotros tres y ven aquí que soledad y ese bejuzco que está ahí usted como lo conoce como escalere mono lo conoce o no aquel que se ve allá y lástima que está tan largo para enfocarlo bien pero ese es escalere mono dicen que ese remedio para para gente que padece del dolor de huesos dicen que eso se se pone a hervir un poco y después está bebiendo uno ahí y no quieren caer esos pescaditos se han escondido uno casi lo tapa ya la orilla este vídeo lo ven en estados unidos en méxico aquí en honduras en guatemala en el salvador en argentina nos ven ya sí hombre ahí tiene una sardina parece a esa sardinita verdad miren qué bonita es una delicia miren con esa sardina se comió una tortilla miren qué lindo eso es una delicia y tiene otra más aquí les huevillan ahorita esta está grande para todos aquellos amigos que las han visto y no han querido comerse la imagen alvarado a don majín alvarado tiene conocido en estados unidos a su hija pues dígale que vea el vídeo aquí vamos a decir cómo se llama el canal para que usted le diga y lo vea allá en estados unidos a don majín alvarado es que usted lo hace por relajarse verdad a don majín sí hombre quién no va a querer andar en esto y viene más y viene más ahí blanqueó una la poesía ya la gente que lo conoce a él y las que no lo conocen también ya saben que es un buen amigo de trabajo y también se viene a relajar porque no todo es trabajo en la vida verdad y qué calor está haciendo allá verdad y aquí qué fresco se siente aquí está fresquito ya está medio frío tengo sí ve que qué qué diferencia miren amigos cómo es aquí la vida ve hasta flores hay en la orilla del río y hoy no andan los monos aquí verdad no se fueron para allá para el mar de la montaña sí se fueron para la montaña se han escapado de aquí no se han escapado de aquí allá lo va a ver su hija cómo es que tira la atarraya de parte de Majín Alvarado un cordial saludo para mi querida vieja Priscila Alvarado de León que le esté pasando súper mejor en aquel lugar que le eche ganas trabajando que le eche ganas y se cuide del que se cuide también de la pandemia que está molestando a los países sí con ese tarrayazo que echó él nos vamos a despedir un saludo a todos mis amigos que tengo allá tiene amigos bastantes allá tengo bastantes amigos no me gusta llamar porque uno cuando llama a ellos dice que no les pido dinero yo no me gusta llamar sí no a veces quieren llamar por amistad pero la gente a veces se equivoca piensa que es porque le va a pedir dinero así es pero aquí están escuchándolo a él que no es eso yo soy reservado para ver con él llamándolo a otra persona mira que dejé el saco largo hermano ¿dónde lo dejó? por allá también ahí es pues sí aquí le vamos a hacer una toma para despedirnos y quería enseñarle el escalere mono fíjese pero de aquí no se distingue la forma de ella ¿verdad? no se distingue y ahí no se puede meter uno porque le es peligroso una culebra también nos vamos a despedir con este video y un saludo para donde quiera que se encuentren y que disfruten la naturaleza los que tienen la oportunidad y los que no la tienen pues cuando la tengan que la aprovechen vamos a despedirnos vamos a despedirnos vamos a despedirnos vamos a despedirnos